Buenos días, 25 de febrero del 2022 nos encontramos aquí en nuestro huerto en plan de mandantial aquí estamos viendo unas plantitas de chile chilpaya o chile mira para arriba estamos viendo la cantidad de floración, lleva tres aplicaciones con fertilizante orgánico Nutrilix estamos viendo la cantidad de floración que trae y acá tenemos otra plantita que también estamos viendo el excelente desarrollo y la gran cantidad de floración son pruebas que realizamos para que nuestros amigos productores vean los resultados que pueden obtener con Nutrilix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!